Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, madre mía menudo templo. Está muy bien montado, eh, o sea, esto no ha podido ser fácil. Bueno, igual toda esa gente muerta que está por el suelo les ha ayudado. Me parecen muy buena gente estos monjes. He estado unos días enfermo de gripe, espero que no de traco, gripe. Es algo que haya habido alguien muriendo a mi alrededor sin decir nada. Así que igual me notáis la voz un poco, un poco tocada. Pero bueno, creo que más o menos estoy bien ya. Perro, 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 perro. Sinceramente no me acuerdo de qué hice la última vez, creo que llegué hasta aquí, ¿no? No sé. ¡Ay! Me he equivocado de... Siempre me olvido de cambiar al que justo acabo de conectar. ¿Hay más? ¡Ups! ¡Ajá! Ahí está, ¿no? Vale. A ver. Más cadáveres. Más cadáveres. Me voy por aquí. Me voy por allá. Bueno, eso ya vamos. No puedo entrar en este edificio. ¡Uy, va! Vale, un par de monjes por ahí. Vamos al otro lado. Más cadáveres. Más monjes. Vamos a ver si podemos rodearles de alguna forma. ¡Ups! Perro. Otro perro. Y... ¡Venga! Vale. Vale. ¡Jajá! A ver si hay más perros Me parece que soy un objeto Les ha salido bonito el decorado Todos los árboles El puente Entonces en algún momento llegaré a donde Cayó El tío de la armadura Por cierto, cayó gritando Robert Y si no me equivoco Aquí está Herramienta de prótesis con los barrenos de Robert Esto se hizo con Esto se lo compré a un pavo Pues aquí no Claro, di los barrenos de Robert Y claro, ya no puedo leer No se me quedan aquí ni nada No, es una lástima porque ahora me gustaría leer el texto original No lo pone No hay ninguna opción de leer No lo parece No sé No sé si el tal Robert Se me ocurre Pero solamente se me ocurre la posibilidad de que igual está preso Y han obligado a su padre a vigilar el puente La que le tienen de rehén O quizá ¡Ah! ¿Mono? ¿Por qué? ¿Por qué me...? ¿Qué os he hecho yo? ¿Por qué me atacáis? He desviado su ataque en plancha Bueno, eso puede O tienen a Robert de rehén O quizá Otra opción es que estaba Igual está herido o algo por el estilo Y le han prometido ¡Wow! Los monos No, los monos tienen más vista que los humanos ¡Wow! No me vale la pena Por ahora no me parece que me valga la pena Gastar Emblemas con estos mismos Sabe un poco malo Verme cargando monos así por las buenas ¡Uh! Kaki Un kaki rojo maduro Permite recuperar postura incluso tras un ataque por un tiempo limitado Los kakis de Ashina son muy nutritivos Quizá por la pureza del agua para regar Los kakis se convierten en sangre La sangre se convierte en arroz Podría ser útil para alguien falto de sangre Ok Creo que había leído esto Sí, varias veces quizá Bueno No sé qué estaba diciendo ya Ah, sí, lo de Robert Ah, pues no lo sé Seguiremos avanzando Meh Seguiremos avanzando Igual descubrimos Mira, hay que ir al templo Y me ha acabado yendo para abajo Bueno, es un camino ¡Upa! ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! Un señor gigantón ¡Uh! ¿Qué se robió? ¡Wow! ¿Eso es el gigantón? ¿No? ¿Está mirando un cadáver de mono? ¿O qué está haciendo? ¡Uh! Pues no No, me lo he acabado Estaba durmiendo Y el gigante Le estaba mirando ¿Eso eran ronquidos? ¿Qué os pasa Con los malditos puentes? Es que no os aguantan nada Se los habéis contratado A Calatrava En serio Ah, no Espera Este ponte Ya lo hemos visto Sí Es el ponte Al lado del templo De la momia inmortal Voy a ver algo por abajo No Reconstruidlos Maldita sea ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta Hacerme la vida más fácil? Vamos a ver Nuevo de espíritu Seguro por aquí ¿Puedo caer de aquí? No A ver Tal vez a ver El negro Joder ¿Cuántas mil espíritus? Podría subir Arriba Al Que no haya nada Por aquí Que me pille Por sorpresa Que lo de pillar Por sorpresa Es Mi trabajo No el de los demás Otro Kaki 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 Venga Espíritus Pues ya está Esto es ¿He venido aquí A ver el puente? Bueno Vale No me parece mal He conseguido un montón De esferas Que tarde o temprano Tendría que empezar A usar las esferas Estas ¿Puedo? ¿No puedo subir Por aquí En ninguna parte? A ver Desde aquí No Nada Pues no No parece Voy a hacer bajar El mono A ver mono Baja Que Si luego estás arriba Y Me ves Y no sé Guardas la arma Me ha pegado Al final Los monos Han conseguido pegarme Miteros A ver Cuida Monjes Ese monje Parece estar mirando En mi dirección Así que voy a pasar Del tema Uh 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 La mierda Aaaaa Venga Venga Que no escapa Jaja Dos más Cuántas tengo Cuántas tengo Cuántas tengo Cuántas tengo Cuántas No Bulto rojo No No Me acuerdo ¿Dónde están? No las veo Ah espera que son objetos clave Claro Dos Vale Creía que tenía más guardadas Pero no Soy un delfín No soy marinero Soy un delfín A ver Eh A ver A ver A ver Tenemos un puñado De cenizas Bueno Ese está mirando Para mí Claramente Ese está mirando Hacia el camino Hay uno ahí Tras el árbol Hay uno mirando Uh Vale Este me va a ver Si me cargo El del árbol Seguro A ver A ver Existe La Espera Quizá Si me pego Al muro Igual Puedo usar Mi técnica De Cerámica En la cara No es la cerámica Pero bueno Me he equivocado De botón Señor Tiene hasta una cara Muy rara ¿Qué me han visto? No tengo muy claro Cómo No tengo muy claro Quién Pero me da Bastante igual A ver A ver si me puedo Enfrentar a ellos De uno en uno A ver No puedo subir A Por aquí Bueno Os calmáis Eh Eh Me os calmáis Que no pasa nada Aquí Nadie ha visto Ningún ninja Nadie ha visto Absolutamente Nada Uh Plástico Voy a Cargarme Este pago Vale Uno menos ¿Dónde estará Él? Mira Se ha quedado Ahí al fondo Pues venga Ya iré Luego a por ti Ahí Ajaja Luego Luego los objetos Ahora los enemigos A ver Nadie ha subido A los tejados No sé si me voy a ver El de la izquierda Pero bueno Estos llevan Como más ropa En la cabeza Si lucharán Distinto Pero Ya lo descubriremos Tarde o temprano Porque seguro Que en algún momento Me va a haber Alguno Así que Que no me Este Dejando Ninguno Correr Tenga Y Este Vale Ese se ha quedado Mirando al edificio ¿No? Vale 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 No mirando Hacia a mi Bien 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 Vale Por verme antes Estarás contento Uy 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 Espera Igual Vamos a escondernos un poco No se que haya más Joder Los cadáveres Si es que esto no puede ser Ni Me lleva a decir sano O sea Para los cadáveres Bueno Pero Pero Las vistas Tío Las vistas Madre del amor Hermosa Eso son árboles Parecía otro edificio Eso es el castillo ¿No? ¿Qué estaba diciendo? Ah Si Los cadáveres Que esto Ni siquiera para ellos Tiene que ser sano Porque así es como empiezan Las pestes Bueno Están bastante resecos De hecho Igual más Que experimentar Bueno O sea Experimentar con él Igual les han absorbido El alma O algo por el estilo La vitalidad Porque el monje momia También está bastante reseco Pero se movía Quiero subirme A este tejado ¿Tiene algo por aquí? No Pero igual me ayuda A subirme A este Vamos a ver Que hay aquí detrás ¡Oh! Voy a ¡Epa! ¡Fuck! Bueno Por todas partes A ver Ahí hay uno Ahí hay dos No sé ¿Dónde van a ir? Pero moviéndose Por aquí ¿Hay algún más? Voy a cargarme a este A ver A ver Que no haya Ninguno que no esté viendo Va Hay detalle de tejas rotas Por aquí también Aparte de Detalle de diseño Detalle de lo muy descuidado Que tiene este templo Mira es que Lo tiene hecho polvo Pero están por ahí rezando O sea Le dan a los rezos Pero no cuidan el templo Como ¿Qué clase de monjes De pacotilla sois? Uy Creo que voy a poder subir por ahí Vale Tú primero Vale Sí Definitivamente Puedo ir por ahí Vamos a ir primero Por esos dos Al menos a uno Creo que me lo podré cargar Ahí hay otro No Me apetece especialmente Bajar allá abajo Tengo Uf Hay más gente ahí dentro Los monos ya Vale Iba a decir Los monos ya me habrían visto Pero este casi Me falta uno Me falta uno Uy Mira está ya en la quinta puñeta Fantástico Antes de que se gire Venga Que va a llegar al final Se va a girar Se va a girar Se va a girar Y Yo sí que le he girado Bueno Creo que no voy a entrar todavía A esta zona O sí Voy a entrar Uy Espera Había un objeto Ah Fuck Pues vale Tú mismo Cuando la música Se pone intenso Oigo Se pone intenso Oigo los Los rezos De los monjes Pero ahora no me están Persiguiendo los monjes A ver tú Tranquilízate ¿Puedo entrar por aquí también? Qué majos Poniéndome el objeto Este cerca De la puerta rota ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¿Vosotros lo veis? Está detrás de la columna Algo así A ver Ahí está Vamos a ir con cuidado A ver Monjes Eso parece otra momia Es un buen momento Para usar El monocular Nictibio No es lo que quería hacer Eso parece momia Un monje Un monje Otro monje Otro monje Ah Mira si podría haber entrado Por aquí también Voy a ver Me ha ahorrado el entrar Por la Por la ventana Bueno Bueno ya que estoy aquí Los monjes Uno da la espalda Y el otro No Espera Es Uh Espera No había visto Todos estos Vale Creo Que tenéis hasta telarañas Tíos Vale Creo que es el momento De Lo que viene siendo El hit and run Uno A ver Si Y Venga Uno Y Wow 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 Oiga 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 Esto 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 no estaba en las reglas Eh No Dos a la vez No gracias Vamos a explorar Esta parte Hasta que se aburran De mi Venga Hasta luego ¿Algo más a que raro? ¡Ah! El vacío El vacío existencial ¡Uf! Que me tiran cosas Maleducados Las cosas a la basura ¡Ah! Es un señor de los de sombrero Creo que no voy a poder sorprenderle Adiós ¡Ah! Vale A ver ¡Wow! ¡Wow! Y... ¡Zumba! ¡Zas! ¿Qué hacía esto aquí arriba? Cejado Esto es lo que he visto antes ¿Y ese fuego? Vale Otro 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 monje Algo más Al menos No que yo vea ¡Qué guay! La posición elevada Para ir Mirando Si hay enemigos Luego volveré ¿Puedo volver a subir aquí? No No creo que no Entonces vamos a hacer Primero lo del Lo del templo A ver si se han vuelto A rezar O lo que sea Esos dos Y el Bueno Saber que habrá hecho El monje Momia Cien pies Uno al menos Parece que está rondando Madre mía Que careto llevo Se está volviendo a rezar No parece que se siente Pero ha vuelto a su sitio Así que A ver si el otro también No va al otro Venga Y Opa Contra uno solo Si Contra uno solo Si me enfrento Y luego Luego nos veremos Las caras Tú y yo Momio Pero primero Que venga el monje 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 Y lo toca No A ver Yop Venga Y Ale A encontrarte con Buda Ahora tú Espera A los momios A los momios Les vamos a dar Candela Buenos días Tiene usted un bicho Hagase así Que tiene un bicho Buena Uy Uy Que llevo Uuuh 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 No 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 Do not like Uuuh Uuuh No Es rápido Uuuh No calculo Nada bien Lo lejos Que está el bicho ¿Eh? ¿Qué tal ¿Qué tal las llamas? No Salta No 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 Ay no Era salto Uuuh Fuego 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 Creo que cada vez Que me Cada vez Que me coge Se cura Pues No Opa Oye Tú me estás costando mucho Para ser Ni un miniboss ¿Eh? Uuuh Joder Si me alejo Si me alejo Se olvida de mí Porque me lo planteo ¿Eh? A ver Me voy a dar un volteo Voy a ver Que hay por otros sitios Esta es la otra entrada A ver Se ha olvidado Venga 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 Voy a coger esto Que tiene No me ha dado Creo que no me ha dado Experiencia Así que muy probablemente Resucite Y esto no me ha servido Para nada Ya Ya me parecía a mí Bueno Igual es de esas momias Que A ver Este sí Este sí No aparece Voy a esperar aquí Que resucite Venga Vuelve a girarte ¿Dónde está? A ver si Con un tercero No Tampoco Pues lo vamos a dejar Esto no parece estarme Aportando absolutamente nada Así que A ver Pa' casa ¿Eh? Bueno Vale ¿Y este templo? Vamos primero Por ahí arriba Había un monje Un monje Rezando Oop Más de uno Vamos a ver si Pillo A este No me han visto De milagro Estos parece que van juntos Así que Primero uno Y Luego El Otro Venga ¿Quién? 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 ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? Bueno ¿Será por perros? Si tiro así Le voy a dar a la piedra ¿Y eso? Uy lagartos Perros y lagartos Fantástico Fantástico Vamos a ver si hay alguna otra cosa por aquí Una hoguerita Uy Ojeto 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 Cuñada de cenizas Ya si tenéis estas hogueritas tan guapas ya podríais quemar los cadáveres Digo yo En vez de tenerlos por ahí Pudriéndose No seáis mala gente A ver desde aquí No Desde aquí tampoco Vamos a ver Creo que esto va a ser un poco también de hit and run Cuidado que por aquí me caigo a los barrancos Creo que desde aquí le podré dar alguno Uno Uno más Uno más A ver si he encontrado algún emblema por aquí Estaría bien Estaría bonito Si no Me voy a cargar ¡Ay! ¡Nerd! ¡Nerd! Que no haya más ¡Ja, ja! Y ¡Ale! ¡Oh! En este temblor no está Lo creo Vamos a ir Con cuidado con los perros Que Tienen malas pulgas Uno Dos Y ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Veneno no Gracias Veneno no Gracias ¡Date quieto! Y además he cargado de emblemas Fantástico Uh, gotas de agua ¡Qué guapo! No me había fijado Con el agua por arriba Déjeme ir a mirar Tengo curiosidad Voy a ir arriba ¿Dónde estaba yo? No me parece haber visto Uh A ver Ah Bueno Sí Parece que Cae de aquí Pero no parece que haya agua Ni nada Esto me sirve de agua Creo que esto es simplemente Para pasar por encima De los De los monjes Voy a bajarme Igual me he pasado ¡No! ¡Au! Lo he hecho Me he pasado ¡Au! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Juego Pasa lo que sea Parece que está aquí dentro No parece Que vaya a interesarme Mucho A ver si veo algo Desde aquí ¡Woo! ¡Oh! ¡Venga ya! No parece que sea un boss Si es como el Del boss que me encontré Igual me sirve para practicar Como podré huir de él Pero esto ¡Wow! No Por aquí no voy a ir Pero a esto ya vendré Cuando tenga todas las pociones No me voy a meter Con un Miniboss Así por las buenas Sin poción y nada Hay por todas partes Vamos a investigar Un poco Para al menos Tenerlas ¡Woo! 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 ¿Qué haces? Te vas a hacer daño Te vas a quemar tú solo Atontado Ah, bueno Tienen Tienen bastante horrible La postura ¡Woo! 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 No me pinches, no me pinches Uy, ahí hay otro Me parece que se mueva mucho ¿Hay más? ¿Hay más? No, vale, ya está Y los de abajo no parecen hacer nada Vale, vale, vale Vale, parece que voy a poder Sí, desde Ahí está lo de arriba Me parece que pueda ir por ahí ¿Hay algún objeto por aquí Que pueda coger y luego huir? Creía que igual detrás Detrás de la estatua Está igual aliado Pero no parece ser el caso Ah, ya llego, ya llego Vale, vamos a Cogerlo Y huir Muy bien Fantástico Hacer así Corre, 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 corre Uepa Me voy, me voy Qué lástima, pero adiós Pues me despido de ti Me voy Cien pies, patas largas Senuun O Senuun Venga Hasta luego, eh Vale, creo que ya tengo No sé cuánta distancia Parece que ya tengo Un poco lo que voy a hacer Voy a intentar venir aquí directamente Con todas las pociones Pasar de toda esta gente Y A ver A ver si encuentro alguna No, no puedo subir más arriba Ahí Pues Voy a ir desde aquí Voy a ir desde el tejado Nos vemos ahí Vale, aquí estamos de nuevo La hoguera Me apareció antes que Podía llegar a otra zona elevada Molinillos por todas partes Objetores Objetos que muy claramente Son un cebo Uy, un señor Uy, un señor Uy, opapa Bueno Un señor con escudo No me interesa Uy, que me ven Vamos a recoger Restos Vamos a ver Wow Me sale gente Me sale gente No sé qué ha pasado ¿Qué? Que sí, que sí Voy a dar una vuelta otra vez Hasta ahora No sé a ver si Se han tranquilizado ya Esta gente Como mínimo Los gigantones ¿Dónde ha salido El gigantón grande O el del escudo Lo he visto Pero el otro no ¿Dónde ha salido? Ah, que no lo veo Ah, míralo No, güeyas No, güeyas Puñátelo Oh Mira Están everywhere Every fucking Wow Que ha sido eso Algo ha explotado No me gustan las cosas Que explotan Vamos a no escondernos De nuevo Técnica ninja De aprovecharse De la estupidez De la inteligencia artificial Inteligencia artificial Deficiente No jutsu No jutsu Ah, miro A ver ¿Dónde estará el otro? Venga, que vamos Vale No se va a dar yo nada Ahí va Creía que me... Ah, ¿qué es eso? Wow, que me sigue ¿Dónde va? Con los shurikens Perseguidores explosivos Explosivos Dame uno Dame eso Lo quiero Lo quiero para mí Aburrete Me he cansado ya De dar la vuelta Con los gigantones Sí Pero con estos mierdas Paso del tema Aburrete de mí Vete de paseo Colega Nada, tiene manera Estos se recuperaban La postura Bastante mejor Que los Ah Ay, creo que se había despistado A ver Creía que no Con esto ¡Dulce de hongo! A ver A ver, amarillo Ya sé que existes ¿Dónde estás? ¿Está de espaldas? ¿O está mirando? No distingo Creo que está de espaldas Es que no está así No ha sido muy buena idea Por tu parte, colega Me pregunto ¿Dónde habrá ido el ninja? Voy a ponerme de espaldas Al último sitio Donde lo he visto ¿Qué es lo peor Que me puede ocurrir? Bueno, igual Hace lo del ¡Oh! Desaprende ¿Dónde estás? Seguro que está A mi espalda Pues sí Pero tu espalda De tu espalda ¡Ja, ja! No sé qué estoy diciendo ¡Wii! Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver Antes de subirme al techo ¡Uy! ¿Y esto? ¡Anda! ¡Ah! Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Tenemos aquí un atajito Para luego Fantástico Y esto Voy a probar Me hace gracia ¡Wii! ¡Wii! Creo que no sirve para nada Perdón Me ha hecho gracia ¡Jejeje! ¡El ninja! ¡Ninjuchu! Mira ¡Hola! ¡No! ¿Cómo? Estoy A ver No, no No te vayas 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 Por el otro lado Asumo que verá lo mismo Pado menos Ah, este me ha visto Uy No, no, no Vamos a alejarnos De aquí Que eso es un barranco No 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 Dale Condio No te vayas No te vayas Que Che Dale Él podría saltar encima Pero está Muy lejos Vale Estoy perdiendo algo por aquí Eso sí Lo he arriesgado A ver Nada Creía que igual por aquí podía saltármelos De alguna forma estos dos Pero no parece ¿Eh? ¿Y esto? Uy, venga ¿Lo de ir tirando caramelos? ¿Qué tan ricos, hombre? ¿Venderlos o algo? Uy, esto parece importante 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 Creo que hay otro momio dentro Uy, esto parece importante ¿Te ha salido tú? ¿Qué? ¿Te ha costado esa, eh? What is that? Parece un enemigo, ¿no? Una estatua Ah, está en espalda contra espalda La madrigos Creo que De igual Desde la parte de arriba Me puedo cargar uno Eh, eh ¡Rama! ¡Arriba! ¿No puedo llegar al techo? Creía que podría llegar a este techo Puedo Pero Lo único que puede llegar a esa rama Porque no hay ninguna otra rama Por aquí Vaya, bueno No, no parece que pueda Evitar El enfrentamiento No, pero ahora Parece que pueda entrar Las serpientes A ver si caigo Me mato Vale No quiero tener que enfrentarme A esos dos al mismo tiempo A esos tres al mismo tiempo No sé, a ver Igual puedo llegar a... No, no me veas No, no me ves No me ves Me da golpe mortal en el... Hacia un enemigo es saltar Saltar Cuando parece el símbolo rojo Vale Creo que este es el tutorial De la técnica esa De matar gente en el aire O sea que contra estos Puede ir bien Fantástico 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 A ver Si puedo atraer a uno Ah, para... Mierda Creía que le podría pisar por la espalda ¡Wow! No me tires cosas Regraziados Uy, oye A ver Ah, wow, casi es A ver, tú saltas mucho No, esto no ha funcionado Como me gustaría ¡Ah! ¡Uy, para! ¡Ay! ¡Au! ¿Qué parece de saltar? ¿Por qué no te caes? Ahora, al barranco contigo Me voy a curar Se ha olvidado de mí O sea, no es que se haya olvidado de mí Pero es como Tío ¿Sabes cómo volver? Creo que no Creo que no sé cómo volver Pues nada Uno menos No sé a cuál de los tres me he cargado Con un poco de suerte a uno de los que estaba espalda contra espalda Con un poco de suerte el que miraba hacia mí Yes, 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 yes Creo que sí Creo que sí Sí, 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 sí Y dos Me voy Me voy Hasta nunca que no tengo pociones Creo que este es el final de su área Me parece bien Aburrete Y allá vamos Diría que es cutre Pero este juego va de lo que va Si fuera el Dark Souls Money Y un dulce de gocan A ver que hay Uy, que ya parece Ah no, vale, por ahí hay más Por ahí hay más cosas que ver Déjame ver si habrá una estatua Una estatua Hola Me gustaría una estatua Me gustaría una estatua Por si me caigo Porque desde abajo no parece que se pueda ir Uy, mira Antes de meternos en el túnel del misterio Y esta, ¿no? De ver Joder, que guay Mira ese trocito A ver Estaría super guay que hubiera Una estatua por aquí Vamos a cargar Vamos a cargar Uy O, 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 o Ya, ya, ya La veo Veo la estatua Uy ¿Por qué suena tanto esto a trampa? Bueno, pues no Hostia, es que hay bichos por todas partes Este no parece un sitio seguro para mí Vamos a... A ver ¿Un sitio más alto que este? No Pues Yo creo que lo vamos a dejar aquí Que nos queda mucho por explorar Y esto se está poniendo bastante interesante Teniendo esta estatua aquí Creo que lo primero que haré Será correr como un loco Hasta el bicho miniboss Y intentarlo Bueno, no Creo que lo primero que haré será Ver si le compro cosas a alguien y me quito De hecho Sí Voy a farmear hasta subir el... Es que no quiero farmear Veré lo que hago en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!